Sabemos que los medicamentos recetados pueden causar efectos secundarios, como mareos y fatiga. Sabemos que los conductores intoxicados con alcohol o marihuana tardan más en reaccionar que los conductores sobrios. Sabemos que a menudo se detecta al menos una droga en el organismo de los conductores involucrados en choques que causan lesiones graves o muertes. Además, sabemos que la intoxicación puede impedir que usted esté en su mejor momento. La pérdida de sueño, la ansiedad y el estrés también pueden comprometer su capacidad para funcionar a un alto nivel. Entonces, ¿por qué asumimos tantas tareas? ¿Por qué nos arriesgamos? Sabemos que hay momentos en los que arriesgarse puede rendir frutos. Se puede aprender algo nuevo. Se puede conocer a alguien especial. Se sale de la zona de confort para lograr un objetivo. También sabemos que la conducción segura requiere que usted esté en condiciones óptimas. Debe estar alerta y listo para reaccionar en un instante. Hay que conducir para llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!